Este programa es presentado por Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos. La solución para tus redes sociales. Tuplata.com. Tus envíos de usa a Venezuela. Patreon.com.br delaraefe. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Seguimos en Fuera de Orden. Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional Plomería Informativa. Algo accidentado hoy, pero aquí estamos y aquí seguimos. Tenemos ya con nosotros al doctor Alberto Franceschi, con quien vamos a conversar como todos los lunes. Por supuesto, nosotros tenemos que agradecerles previamente a todos los que se han suscrito a nuestro canal, a los más de 100.000 suscriptores que estamos haciendo vida acá en nuestro canal de YouTube y que permiten además que los que permiten además que sigamos haciendo estos contenidos, nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com.br delaraefe. Patreon.com.br delaraefe. Este apoyo es el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Ya se cuenta con nosotros el doctor Alberto Franceschi. Como todos los lunes, en otros lunes ha sido Alberto, bienvenido. Alberto, tienes que desmutearte, Alberto. Estás muteado. Porque el doctor Alberto Franceschi... Ya te escuchamos, Alberto. Bueno, bueno, buena tarde. Este, sí, pero no veo mi imagen, Daniel. ¿No ves tu imagen? No. Pero nosotros sí te vemos. A ver. ¿Cómo hago yo para verme? Tendrías que estar viendo en este momento. Ando apoyando todos los botones y nada. Bueno, pero algo hiciste porque nosotros estábamos bien aquí. Sí, pero yo nunca te vi mientras hablabas. En este momento me tienes que estar viendo, Alberto. No, no te veo, Daniel. ¿Cómo hago yo para ver si no te veo? Algo está pasando. Vamos a... Ya un momento, no te altere. Ya, ahora sí me vas a ver. Ay, ahora sí, Daniel. Tu juvenil figura ahora sí aparece. Que no fuera tan bonito para que eso fuese una preocupación. Yo quería evitarte el problema de estarme viendo. Bueno, bueno, yo estoy tratando de quitar todas estas cosas. No te preocupes. Alberto, estamos en... En la forma de ponerte aquí completo porque veamos, estamos ajustando algunas cosas para que las cosas salgan mejor. Gracias a todos por su comprensión. Alberto, resulta ser que hoy yo me consigo con una titular, ¿no? Un titular que de alguna manera, bueno, saca piedra, te diría yo. Titular inclusive en medios de eso que llaman medios de derechas. Yo me consigo con un titular en el diario ABC, que lo comenté en la primera parte del programa. Donde dicen, Macron logra salvarnos, salvarnos los muebles. Deteniendo a la extrema derecha. Entonces, yo me pongo a pensar, porque cuando yo veo esa, esa que le lanzan a alguien, el extrema derecha, el ultraderecha. Yo recuerdo cuando Chávez nos lo hacía. Cuando Chávez, a todo aquel que no estaba con él, era un golpista, era un terrorista, era la extrema derecha, era la ultraderecha, era la derecha apátrida, etc. Entonces, ya uno está curado de eso, pero el mundo no. Y se cae en eso de una forma grosera, Alberto. Y te machacan y te machacan y te machacan y te machacan la extrema derecha. La extrema derecha, la extrema derecha, la extrema derecha, sin entrar en la revisión real de cuáles son las propuestas, qué tan extrema es esa derecha, qué tan derecha es. Además, en algunos casos, hasta de bien eso caen. Y luego está el otro problema, que es que siempre ven como un peligro en la extrema derecha, pero los que hablan de extrema derecha nunca hablan de la extrema izquierda y su peligro. Los que la emprenden contra Marine Le Pen, con todo lo que se puede decir de ella, no la emprenden de la misma manera contra Melenchón. Entonces, tú que conoces Francia porque viviste en Francia, porque eres capaz, además, de entrar en ese universo de los contenidos escritos y audiovisuales franceses porque manejas el idioma, ¿cómo la ves tú y qué tendrías que decir al respecto? Es de extrema, la extrema derecha. No, hay lo que es un debate artificiosamente creado de llevar a extremos lo que no son aún extremos, pudieran ser extremos en el futuro. Pero los dilemas del pueblo francés ahora en esta elección eran, digamos, estereotipos absolutamente artificiales creados contra la posición del llamado Frente Nacional, que originalmente fue de las propuestas del señor Le Pen, el padre de Marine Le Pen, que eran antagónicas a la vieja derecha republicana y que fueron catalogados de nazis, pronazis o, digamos, contrario al republicanismo liberal francés. Le Pen se... Además, había hasta justificaciones porque Le Pen había sido defensor vergonzoso del llamado gobierno de Vichy y del mariscal PT. Y negador del holocausto. Y negador del holocausto. Entonces, la hija, que es muy inteligente la tipa, tuvo que cargar con ese sanbenito y aunque pensara lo opuesto al padre en muchas cosas, ella, bueno, heredó ese sanbenito de que era la extrema derecha pronazi y profascista. Bueno, vaya usted a defenderlo si quiere defenderlo, pero ellos no son eso que fue el movimiento de la derecha. Ya son una derecha casi clásica, casi... Entonces, ¿cuál es la temática de esa derecha? La defensa de los estados-nación de Europa. Es decir, Francia debe seguir siendo Francia. Francia no debe delegar ninguna soberanía en una especie de federación de naciones que es esta comunidad europea. Francia debe defender su personalidad económica, incluso al precio de tener que restituir una moneda propia. Es decir, es el anti-europeísmo fanático que hay del otro bando y que mira usted quién va a ser defensor de ese europeísmo. Bien, la izquierda, que ya perdió el tren de las revoluciones y perdió el tren de querer llegar al poder con el favor de las masas y ahora son europeístas. Pero con un sustituto de ideología un poco curioso. Allí donde era la lucha de clase, la lucha por la revolución obrera, etcétera, ahora es la lucha contra el cambio climático, como si pudiera cambiarse el clima y la lucha por los géneros, digamos, la libertad de género. Creo que hay ciento y pico de sexos que hay que defender el feminismo radical y la invención de una lucha de sexo y una lucha, digamos, basada en supremacismos ideológicos y culturales contra el heteropatriarcal, contra la sociedad de los machos, etcétera. Y todas esas pendejeras que ya han infectado buena parte de la pequeña burguesía, entonces, de la clase media en todos esos países. Ahora bien, ese lenguaje de la libertad irrestricta para las propuestas de esta nueva moda ideológica, de la lucha por el clima y la lucha por la defensa del sexo y también enseñar a los niñitos que no importa el sexo, que pueden ser hembro varones y que no importa, pues, defensores hasta de la pedastría, etcétera. Hay toda clase de plagas que se han concentrado en esta onda de Europa y la defensa de Europa y de un espacio común y necesitan ese espacio común a ultranza, defendido de la mano de grupos financieros gigantescos, lo de los Rochil y lo de las grandes conglomeradas alrededor de Soros y toda su ideología de género y toda su desnacionalización, pero para concebir un nuevo nacionalismo, el nacionalismo europeo, de los grandes conglomerados financieros que superan la frontera y que buscan instituir en Europa el llamado globalismo. El globalismo es esa nueva enfermedad política de Europa que quiere arrasar con las culturas nacionales, que quiere arrasar sustituyendo la lucha de clases por la lucha del sexo, por la lucha contra, no sé, el clima, pues, los clima, los maníacos del clima y también, pues, todas estas concepciones absolutamente artificialmente creadas. detrás de eso hay grandes conglomerados financieros y detrás de eso hay un modelo de sociedad que busca precisamente diluir la, llamémoslo así, los postulados o las herencias cristianas de la sociedad europea, se quiere una mezcolanza racial incluso, se quiere una inmigración masiva, se quiere una nueva idea de progreso que se basa en una especie de sociedades amorfas, sin ninguna delimitación para defender principios clásicos, ni siquiera para defender la familia, por ejemplo, tiene que ser arrasada, el nuevo concepto de familia es esa cosa amorfa de los que postulan la defensa de esta cultura disuelta, en el feminismo o en la lucha de sexos, en definitiva, no hay nada que pueda ser salvado de la vieja cultura cristiana europea y sus naciones deben ser también superadas. El señor Macron representa eso, él era el representante de grandes grupos financieros que llegó al poder hace cinco años y que lo repiten con una curiosa coalición, apoyado por la izquierda, por los ex-marxistas o aún marxistas del llamado, de la llamada France, ¿cómo se llama? La France insumisa. Vómita. France insumisa, la France insumisa del señor Malenchon, Malenchon que tiene un discurso también contra las formas, digamos, de la derecha europea y que se termina entendiendo con esta derecha de Macron para recrear, pues, la manía por andar vacunando todos los días a la gente de alguna vaina, porque también está incluido la bendita pelea por el coronavirus como forma de fondo para disciplinar a todo el mundo detrás de los postulados de estos sanitarios. Así es, Alberto, pero fíjate algo que está en la palestra ahora a partir del momento en que Macron es reelecto. A partir del momento que Macron es reelecto se lanza la la campaña de Malenchon porque resulta ser que Malenchon plantea que no son dos vueltas, sino tres y que él compitió en la primera no compitió en la segunda pero va a ganar la tercera porque en junio son las elecciones parlamentarias y en junio es porque el régimen francés se presta para eso. El régimen francés es semipresidencialista. Hay un presidente que es jefe del Estado con plenos poderes pero hay un jefe de gobierno que lo nombra al parlamento y que comparte o cohabita con el presidente si son de distintos partidos cosa que ha ocurrido en varias ocasiones. Pero Malenchon ¿a qué está apuntando? Dice que él va a competir y que había que votar por Macron para detener a la extrema derecha pero que ahora hay que votar por él para que Macron no siga haciendo haciendo lo que quiere hacer sino que se garantice que haya otras cosas que es lo que él plantea. Malenchon está proponiendo cambiar la constitución. Malenchon está proponiendo una asamblea constituyente. Malenchon está proponiendo la refundación de Francia e iniciar el camino de la sexta república. Bueno, para los que estamos perfectamente claros de todo lo que esto significa sabemos para dónde va. Pero en medio de todo esto no hay dentro de lo que es el planteamiento de Malenchon más peligro de lo que podía haber en los planteamientos de Marine Le Pen porque lo único que se le podía ver a Marine Le Pen dependiendo de cómo estemos lo único que se le podía ver a Marine Le Pen en este contexto como censurable en mi opinión era su cercanía con Putin pero Malchon es peor porque también es pro Putin pero quiere destruir a la Francia constituida. Entonces mira entre el chingo y el sin nariz aquí no sabemos no sabemos dónde termina esto. ¿Cómo ves todo ese proceso al final? Definitivamente es muy complicado y menos aún a partir de las proyecciones de un cuadro político como el francés. O sea, porque cada país tiene entonces una fisonomía que hay que meter forzosa en esos preconceptos. Si vamos al cuadro español o vamos al cuadro húngaro por ejemplo son realidades muy distintas y sin embargo tienden a ser teñidos ambos por la temática pues que viene imponiéndose. A ver los sindicatos ¿tienen vigencia sí o no? A ver la capa de burócratas sindicales parásitos de la vieja clase política y coludidos con la vieja clase de los partidos políticos tiene razón de existir. Bueno Melanchon la va a defender a rajatabla la Le Pen no. en Francia eso es en Francia en España la clase sindical de comisiones obreras y UGT va a ser defendida ¿por quién? Por la UGT perdón por la por el Partido Socialista de Sánchez por Podemos y por el PP de del que era casado pues ahora es tal el gallego este que está allí y Vox que propone lo opuesto barrer esa mugre sindicalera de la vieja clase política pero las tesis económicas ¿quién defiende el estatismo y la fuerte presencia de empresas públicas y la fuerte digamos limitaciones a la a la libertad de comercio a la libertad de producción esos partidos partidarios de defender el modelo de la comunidad europea y los Melanchot y los Macron y los y la y como se llama y el PP y el PSOE y el Podemos defienden esa Europa la gente de Vox o de la Le Pen están por liberalizar el comercio interno por permitir que la Europa que la burocracia europea no siga con ese dominio estricto de la economía y de la vida en la sociedad en definitiva la tal extrema derecha son los liberales en la economía y los liberales en las costumbres elementales de convivencia civilizada y la vieja clase política se está trincherada detrás de esos viejos preconceptos para reventar digamos esa Europa que empieza a sufrir la cárcel ideológica de esa comunidad europea de la burocracia de Bruselas y que además se mantiene en el poder por la vía del manejo irracional ya del déficit de la banca europea que presta y presta y presta dinero para mantener artificialmente esa economía y una fortísima tasa de impuestos que acogotan a la gente para poder mantener una burocracia infecta de millones de funcionarios o sea hay cosas de fondo que hay que ver las diferencias y las grandes similitudes que hay en Europa creo que hay una señal interesante Alberto que dan los números a mí me llamó mucho la atención en los territorios de ultramar francés entiéndase Martínica Guadalupe Guyana en la primera vuelta perdió Macron con Melenchón Melenchón ganó en los territorios de ultramar en la segunda vuelta en los mismos territorios donde habían votado por Melenchón votaron masivamente por Lepan es decir cualquier cosa menos Macron cuando tú revisas el mapa de la electoral te encuentras que no hay una votación por feudos exclusivos sino que hay está graneado en toda Francia la votación y en las zonas más deprimidas económicamente con más las zonas menos industrializadas las zonas donde el peso está en el tema agropecuario en el campo en el sector donde hay grandes masas de obreros de los menores ingresos al mes allí pierde Macron con quien sea o sea si la gente tiene que votar por Melenchón contra Macron votan por Melenchón y si tienen que votar por Marine Le Pan contra Macron votan por Marine Le Pan entonces el análisis de los medios de comunicación de los principales editoriales es decir se ha logrado detener a la extrema derecha pone la discusión en el punto no debería ponerlo aquí no es ni la extrema derecha ni la extrema izquierda aquí el problema es las desigualdades aquí el problema son los bajos ingresos aquí el problema es la inflación aquí el problema es la devaluación del empleo y las pésimas condiciones de trabajo que se están dando en Europa y esa gente con esos problemas va a votar contra el sistema sea quien sea quien represente el antisistema y eso no lo está analizando la prensa sino que el tema de la extrema derecha la extrema derecha y sin profundizar en nada y esto se va a repetir Alberto y se va a repetir por supuesto hay variantes pero en España lo vamos a ver con Vox ya lo estamos viendo tú ves las tertulias de los principales canales de televisión de España bueno con respecto a la formación de un gobierno en Castilla y León producto de una elección donde todo el mundo participó en libertad de condiciones y donde el Partido Popular fue el partido más votado y el segundo más votado fue Vox y formar un gobierno que es lo lógico eso no establece la constitución porque tienen que acusar de cualquier cosa a quien de representando los votos de un electorado a un partido que está inscrito bajo las leyes vigentes si Vox si el partido de Marine Le Pen si cualquier otro partido en Europa está inscrito y se le permite competir es porque cumple con las leyes por lo tanto cualquiera que vote por ellos no está atacando a ningún sistema sino que simple sencillamente está votando por una de las opciones que se le presenta esa manipulación de los medios y todo aquello que son medios de izquierda además pero algunos también de derechas y es ahí donde está mi preocupación donde termina Alberto porque aquí lo que aquí lo que hay que hacer es profundizar en la realidad no quedarse en esto en estas cosas superficiales que a veces hasta de agrima te lo digo sinceramente ese mapa europeo en este momento está en una transición de los viejos modelos políticos a los nuevos modelos políticos la quinta república francesa está deshilachándose las coaliciones alemanas tú conoces viene de una experiencia así dilatada y positiva todo lo que se quiera de la Merkel pero porque perdió masivamente y para donde va Francia ahora para donde va Alemania ahora que está digamos como rehén de todo el esquema energético ruso la propia España se está agotando toda la no la constitución del 78 sino el modelo del bipartidismo hegemónico del partido socialista y del partido popular ahí está surgiendo Vox como una tercera fuerza con capacidad de ser gobierno con el PP por ahora pero puede llegar a ser mayoría absoluta también el propio Vox y eso se cae en todos los diseños y rediseños ideológicos basados en esa estupidez de la lucha contra la ultraderecha Vox no es ninguna ultraderecha Vox es lo más normal como partido que defiende el empleo defiende que los brócatas y los partidos no sigan viviendo del presupuesto español que no siga esa rochela de las autonomías financiando la duplicación y triplicación de las funciones de Estado que han llevado a Francia a un gran desempleo a una ¿cómo se llama esto? una especie de cristalización ósea de su estructura económica y no hay forma de sacarla de ese marasmo de retroceso por imposición de la bendita comunidad europea que le obliga a producir menos a ensayar cada vez más con esos modelos de estatismo financiero que sostienen a flote una economía pero que le rinde cada vez menos a la familia al obrero al joven en español donde hay toda clase de vejámenes cotidianos contra ellos por el deterioro de su nivel de vida y de sus aspiraciones bueno esa vieja Europa está en decadencia y en retroceso ahora ¿por qué será sustituida? hay este modelo de la llamada ultraderecha mal llamada ultraderecha que se corresponde a ese querer volver a los estados nación querer volver a que no haya una burocracia desde Bruselas que les ordene y les comande pues un diseño económico y social absolutamente digamos despreciado por las grandes mayorías pero que se les impone por esta vía de la dictadura mediática y de las dictaduras políticas influenciadas por los grandes bancos los grandes conglomerados financieros asociados a la llamada burocracia en Bruselas todo eso está en rediseño el mapa europeo será distinto en cinco años y estamos en esa transición viene una victoria de boxe en Andalucía y vendrá la posibilidad de que boxe a mayoría absoluta en España o que haya un acuerdo con el PP para vamos a ver si el PP votaría por el amigo Abascal digamos como presidente futuro presidente del gobierno de España a España no sostienen los hilos de una monarquía allí que está asediada por esta clase política que sí la sostiene pero vergonzosamente el único defensor consecuente de esa monarquía es el propio el propio boxe de nuevo que defiende una modificación de la realidad española para mantener la unidad española que está en peligro por estos separatistas estos izquierdistas estos herederos de ETA y tal que han sido cabroneados por el partido socialista para llevarlos al poder de disolución de España de la España que hemos conocido desde la época franco y que chico algún día vendrá la ocasión de poder hablar con franqueza tú no puedes mencionar a Franco allí porque eres un apestoso pues ocurre que España es lo que es por la herencia de Franco los 40 años de Franco le dieron a España industria le dieron una producción agrícola mira hasta tú arrugas la cara entiendes hay que estudiar España Daniel hay que estudiar España Alberto pero hay hay unas cosas que son más que obvias yo te lo he dicho más que de una vez si España hubiese sido el paraíso industrializado de Europa como tú me dices que era con franco era décima potencia industrial del mundo y entonces por qué se iban tantos españoles a migrar para cualquier parte del mundo donde los recibieran oyéndole al hambre ya va estás hablando de distintas etapas tú me estás hablando tú me estás hablando de los años 40 donde hubo hasta el año del hambre del 48 donde de los 40 migraban por miles y miles y miles y otra cosa es la España de los 60 de los 60 de los 60 de los 70 no se sé no Daniel ya va es que discutir así es un poco complicado mira hay una evolución sí o no tendría que ser como examen de cómo se llama telefónico aquí de respuestas cortas sí o no hay una evolución de la industria española tiene que constatar que sí la hubo y hubo una poderosa industria española que llevó a España hasta ser octavo en las potencias industriales del mundo hay que decir además que hubo un importante desarrollo y esto no se tampoco se discute mucho sí hubo un desarrollo importante que he visto en el contexto del resto de Europa quizás no era bueno no era no era no era el milagro alemán pero es bastante difícil cuando se evalúan las cosas yo me doy cuenta del discurso ridículo de los independentistas catalanes porque una de las zonas que más desarrolló y mejores ingresos obtuvo durante el franquismo fue Cataluña y de mayor popularidad de Franco era Cataluña y tal era el poder de esa burguesía catalana que era un poder real que al pos franquismo quien queda en la cabeza del gobierno catalán un hombre representante de lo más rancio de esa burguesía que era Jordi Puyol y allí estuvo durante 30 años eso eso es una realidad sin que decirlo pero allí Alberto tenemos que ir concluyendo pero hay una cosa que quizás sea importante en todo esto que es el tema del relato histórico porque lo que estamos hablando aquí es de historia de lo que estamos hablando aquí es de historia y lamentablemente se cuenta la historia a conveniencia del poder o de los que quieren tomar el poder para quedarse con él porque aquí ese demonio que la extrema derecha tal y todo aquello perdón pero lo que construyen desde la violencia callejera el camino para con amenazas con violencia con manipulación y todo lo demás para llegar al poder y no irse jamás en la izquierda y eso y eso se puede constatar no solamente en las expresiones iberoamericanas sino en las propias expresiones europeas cuando el partido con el PSOE asalta al poder en 2004 montado en la manipulación infame por el atentado del 11 de marzo cuando se empieza a preparar a partir del fenómeno del 15 de marzo las manifestaciones de los indignados el arribo de una nueva bueno de decir que todos los partidos de la estatua eran malos que eso todo era horrible y pum aquí tenemos un nuevo partido que se llama Podemos que es lo que hacen la izquierda seguir utilizando a conveniencia cuando ellos quieren asaltar el poder la violencia es la partera de la historia pero cuando ellos están en el poder la violencia es el arma de los que no tienen la razón entonces esa manipulación y todo aquello Alberto para llegar a alguna conclusión si nosotros hablamos si me quieren hablar a mí de extrema derecha ¿por qué no estamos hablando nosotros del daño que está haciendo la extrema izquierda que siempre es extrema pero sobre todo Daniel ¿por qué es censurable que se defienda la unidad de España? que se defienda que los sindicatos ya cumplen un papel retrógrado y que deben que deben ser defendidos los ingresos de la familia de la familia pobre la familia de clase media ¿por qué puede ser reaccionario o mal visto que se quiera rebajar drásticamente los impuestos y reducir la burocracia de Estado de que deba ser reivindicada la industria y la agricultura nacional ¿por qué es eso extrema derecha? ese es el programa de Vox ¿por qué es extrema derecha defender que dejen la familia quieta que no la ataquen que no ataquen digamos las costumbres tradicionales de su fidelidad o no o de su conformidad con la con la y que se imponga imponer un relato imponer por encima de las tradiciones que aunque a uno no le gusten las tradiciones son las tradiciones porque entonces ellos atacan la tauromaquia que a mí no me gustan los toros yo no voy a los toros pero yo no puedo negar que la tauromaquia es parte de la cultura española y es una expresión de su cultura y entonces cuando yo hablo cuando ellos hablan del horror de la tauromaquia al mismo tiempo los que hablan de que la tauromaquia es un error no les parece mal que en los países musulmanes a las niñas de 9 años las casen con unos hombres de 40 que a la mujer la tenga que envolver como un tamala 40 grados bajo la sombra en medio de esos ropajes a ellos eso no les parece mal pero a la tauromaquia con todo sin ninguna discusión porque las diferencias culturales hay que respetarlas y porque no respetas tú la 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 toda la multiculturalidad que hay dentro de tu propia sociedad donde hay el que le gustan los toros y el que no le gusta el que no le gusta no va y el que gusta va y punto nadie quieren ir hasta la eliminación de la cruz y de la y de la religión digamos nacional hasta el catolicismo lo quieren eliminar si pudieran ya hubiera guerra religiosa en España otra vez de la mano de estos izquierdistas fanáticos oye porque no dejan quieto a la gente con su creencia que hay que hacer al ver como conclusión que hay que hacer frente a esta gente yo apoyar a eso que llaman la extrema derecha porque no hay otra gente más racional que boxe en España que no son extrema derecha un carajo que eso se corresponde con atavismos de esa de esa lucha ideológica absurda heredada de estos modelos internacionales de la de las de las escuelas marxistas en bancarrota este escúchame según esto eso es un modelo mundial de que hay que pelear contra el modelo de derechista en Argentina ¿quién serían los derechistas? si con la propuesta liberal ultraliberal de ataque a la burocracia estatal del parasitismo ataque a todo el modelo absolutamente en bancarrota de la emisión monetaria para sostener esta clase de vago del partido social justicialista peronista y del partido de la derecha de Macri el que está insurgiendo contra todo eso en como se llama mi ley que es de de esta especie de versión moderna el problema tuyo Dani es que tú tienes un corazoncito pobre no yo no tengo un corazoncito pobre yo soy alérgico a los demás no hay nadie que tenga mejor programa en Argentina que mi ley está bien por supuesto pero es que es fácil en Argentina es fácil en América Latina es fácil tener un programa un programa mejor porque todo lo que hay es tan malo que cualquiera que se destaque va a tener algo mejor que lo existente o es que acaso es muy difícil tener algo mejor que la putrefacción del kirchnerismo o es que es muy difícil tener algo mejor de lo que hay del macrismo que llegaron al poder a hacer lo mismo que el kirchnerismo lo que yo tengo que decir es que a mí me gustaría que lo programático estuviera por encima de lo mediático y lamentablemente mi ley no es expresión de eso es otra discusión en la que no quiero caer puedo comprarte el asunto a mí me parece positivo que surja un youtuber o un influencer lo que sea y se convierta en el fenómeno mi ley porque cualquier cosa menos el kirchnerismo que se tenga que decantar se decantará yo estoy seguro que eso se decantará seguramente no llegará a él pero abrirá un camino para que empiecen a decantarse pensamientos y que la gente diga es posible una cosa distinta al peronismo es posible una cosa distinta al macrismo vamos a llegar a eso pero aterrizado en Venezuela a eso iba por favor fórmulas chavistas fórmulas de la mud volver a Deico Pay o volver a los engendros estos del Caprilito y Leopoldito la tragedia de Venezuela es que es más que nunca prisionero de todas las digamos anquilosadas fórmulas de la izquierda y la derecha pero pestilentes hay que ese nuevo liderazgo está por nacer felizmente existimos viejos que podemos abogar porque nazca esa nueva cosa así no nos toque ningún papel importante pero debemos por fin usar el agotamiento de todo aquel viejo estamento político venezolano para buscar digamos generar procrear un nuevo lineamiento no de ideología sino de de ver el país otra vez chico con criterios de cierta amabilidad con su gente contrario a toda esta peste de utilitarios y de bandidos chicos que usa usufructura el poder para enriquecerse para maltratar a la mayoría de la población eso si en algún país está agonizando todas las viejas formas políticas en Venezuela ahora que va que va a surgir de nuevo ese es el gran desafío bueno eso mismo lleva a la Europa a todas partes porque estamos en una etapa de parto histórico lo de antes no sirve y lo nuevo no termina todavía de definirse así ese es el tema salvo en países como España donde está definido no sé si van a estar de acuerdo conmigo pero si está definido pero allí voy de repente y esto como conclusión lo que debamos ligar los hispanoamericanos es que Vox lo logre en España porque quizás a partir de allí podríamos empezar a ver que eso sirva de ejemplo al resto del mundo de ejemplo y de irradiación y de vinculación y de promoción porque así es que no son grandes teorías cosas de sentido común absolutamente absolutamente y para allá hay que avanzar Alberto muchísimas gracias por esta conversación que ha sido particularmente nutritiva en este lunes ácido a ustedes amigos gracias por habernos acompañado gracias por estar siempre pendiente de nosotros y por permitirnos además ser tenerlos aquí en este canal de más de 100.000 suscriptores y por supuesto tengo que agradecer de manera especial a todos los que nos han permitido seguir creando contenidos acá en nuestro canal son nuestros suscriptores en Patreon Patreon.com barras de la RAF Patreon.com barras de la RAF este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos les agradecemos muchísimo por habernos acompañado recuerden que estamos todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche con un nuevo estreno sábado y domingo a las 12 del mediodía gracias a todos por habernos acompañado hasta mañana este programa fue presentado por Han Venezuela llevamos Venezuela a tu hogar Octaedro Contenidos la solución para tus redes sociales tuplata.com tus envíos de usa a Venezuela Patreon.com barra de la RAF con tu apoyo nos ayudas a seguir resistencia con contundencia no más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia por la libertad resistencia ¡Gracias!